... Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar Este día jueves 3 de diciembre del 2020 Vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar Como siempre, por la pantalla de su canal 7W40 Aquellos que tienen decodificador digital por la señal de cable telered Si no recuerden, nos pueden ver por la plataforma de YouTube Nos buscan por Canal Pilar y ahí tienen el noticiero completo Y todas las notas que desarrollamos durante la semana Se pueden comunicar con nosotros del 0230-4427240 Vía Facebook, nos buscan por Canal Pilar, vía Twitter, arroba Canal Pilar Esos son los medios que tiene usted para contactarse con nosotros Y estamos en Hipólito y Trigoya, en 6.55 Frente a la Plaza 12 de Octubre, en el edificio de la ciudad italiana En materia informativa, vamos a tener el balance que hace todos los meses SIPA, en cuanto a los números El promedio de cómo fue el consumo en el partido de Pilar En el mes de noviembre También vamos a tener la palabra de Iván Giordano El concejal que se reunió con Daniel Scioli Quien es el embajador argentino en Brasil Los detalles los vamos a tener en este noticiero En el plano deportivo, dos pilarenses Clasificados a la final de los bonaerenses Estos bonaerenses 2020 muy especiales, virtuales Vamos a estar con los detalles Y también vamos a tener lo que se conoció en las últimas horas de ayer De que la UAR levantó la sanción de los tres Pumas Entre ellos, el pilarense Pablo Matera Lamentablemente igualmente no fueron incluidos para el partido del día sábado Frente a Australia en última fecha de los tres naciones Pero vamos a estar con los detalles Pero vamos a ir ahora a la placa De dar cuenta de la cantidad de casos que hay en el partido de Pilar De COVID-19 se sumaron dos fallecidos Lamentablemente son 290 de que comenzó la pandemia Y la tasa de letalidad es 2,18% En cuanto a casos se han sumado 66 en 24 horas Es el número más alto de la semana En cuanto a casos sumados son 13.277 Los casos de COVID-19 en Pilar Los recuperados sigue sumando 12.064 Son 42 los que se han recuperado en las últimas 24 horas Así que este es el número de COVID en el partido de Pilar Ahora vamos a ir a la palabra de Christian Haidt El secretario de SIPA da detalles de lo que es el balance Que hace todos los meses SIPA en cuanto al consumo En Pilar, en cuanto al promedio En comparación con el año pasado En este mes de noviembre Es un número de 2,08% negativo Pero que bueno, damos cuenta en algunos rubros fueron positivos Y en otros negativos Bueno, sí, este informe del mes de noviembre Ha dado un saldo negativo del 2,08% Con respecto al mismo mes del año pasado Dando, arrojando una mejoría Una leve mejoría con respecto al mes anterior de este año En sí hay rubros que mejoraron, ¿no? ¿Mes a mes va mejorando de a poquito? No, sí, exactamente Podemos ver los rubros de juguetería De alimentos, indumentaria, bazar Y golosinas que han mejorado su porcentaje Y ferretería tuvo una baja con respecto al mes anterior Indumentaria y bazar que venían Vienen con signos negativos Hoy han mejorado un poquito Igualmente siguen con ese signo negativo en las ventas ¿Se entiende porque la circulación es mayor? ¿Ya de a poquito la gente está empezando a consumir más? Sí, obviamente que la circulación es mayor La situación pandémica también amerita A que la gente circule más Los negocios están trabajando un poquito más holgados Con respecto a la relación con el público Igualmente siguen teniendo las mismas prevenciones de sanidad Y bueno, pero estamos esperando a fin de año Que diciembre mejore Ya que es un mes que todo el comercio espera Para poder incrementar sus ventas Sí, un diciembre va a ser especial Porque por más que digamos La pandemia todavía la tenemos Y seguramente va a ser difícil Hay que tratar de que la gente consuma Y que con todos los protocolos Exactamente, la idea es incentivar al público Para que vengan los centros comerciales A consumir Y para que se revierta la situación de todos estos meses Que muchos comercios hubieran cerrado la mayoría del año Exactamente, la ferretería por ahí era la menos golpeada Lo que fue la etapa de la pandemia La que bajó un poco Porque recordamos que las ferreterías nunca cerraron Exactamente, es el rubro que siempre tuvo la posibilidad de estar abierto Pero evidentemente la gente se ha ubicado también a consumir otros productos Por eso también ha aumentado las ventas en otros productos ¿Cómo está la situación a nivel personal? Sabemos que vos estás enterando la cámara Pero que a nivel personal Tengo un negocio muy importante La circulación es mayor ¿Cómo va la gente? ¿Está respetando los protocolos? ¿Está trabajando fuerte en eso? Sí, sí Bueno, con respecto a eso Sí hemos visto en estos meses Que en lo personal, en mi local, en mi rubro Baja normalmente en esta temporada, en esta época Y bueno, se ha dado la situación de que No ha bajado como en otros años La verdad, se ha mantenido el público Se ha mantenido presente Y bueno, la verdad que estamos asombrados En cierto modo, en esta época tengamos este problema Hasta que no vengan los calores fuertes en mi rubro Trabajo lo que es refrigeración Y todo eso Se nota mucho más A partir de cuando elevan las temperaturas Vamos a cambiar, vamos a ir a ámbito cultural Y a compartir la palabra de Federico Gallardo Él es abogado, pero que se está dedicando Y nos habla del desarrollo De lo que es la pintura Cómo fue creciendo Bueno, una nota completa En detalles la compartimos en esta nota Soy Federico Gallardo Soy abogado Pintor Proyecto de pintor La verdad es que no me defino como artista Y bueno, vecino acá del municipio de Pilar Bueno, yo creo que siempre estuvo La duda, el interés Desde muy pequeño Siempre estuvo ahí Es decir, yo desde que tengo memoria Dibujo, me encanta Me apasiona Me puedo pasar horas Digamos, frente a un papel Estando ahí O sea, en ese lugar Y bueno, estoy yo jugando ahí Yo creo que hay algo que me marca muy Cuando soy chico me marca Pero muy profundamente Que es una muestra en el 2002 De arte y política en los 60 Ahí yo tengo 29 Nací en el 91 Así que tendría un poco más de 10 años Entro en contacto con Carlos Alonso Antonio Berni Juan Carlos Di Stefano Escultor Y ahí es como que Esa muestra marca Mucho de lo que a mí me llamó la atención En ese momento Y de lo que trato hoy día También hacer En el plano de Digamos, de las artes plásticas Si es que así lo hago Bueno, yo arranco En realidad yo soy abogado Terminé la carrera Estoy recibido de abogacía Tengo el título en casa y demás Y curiosamente Quizás también Ahí es a donde voy a estudiar pintura Porque el taller Al taller al que voy De Zulma García Cuerva Se da en la facultad de Derecho Así que Más o menos como una continuidad Yo creo que Lejos de arrepentirme De estudiar abogacía La verdad es que estoy Profundamente agradecido Porque además de darme conocimientos Que forman en cierta medida Lo que soy Y lo que creo Relacionado con El manejo de la sociedad Cómo funciona y demás No podría haberlo tenido Esta visión Si no hubiese estudiado Derecho Y una vez terminado Quizás el amor por el edificio La verdad es que siempre la pasé muy bien Siempre que fui a estudiar Me terminó llevando al taller de pintura Y bueno, seguir ahí Y bueno, tal vez el caso Que también El seguir en el taller Me permitió Participar en la elaboración De dos murales Que hay ahí en la facultad Así que estoy La verdad que todavía no caigo Pero es como que la facultad de Derecho Está ahí Bueno, con respecto a las técnicas La verdad es que soy Bastante clásico Si se quiere Acá los primeros que tengo Son básicamente Lápiz Es decir, grafito Y o carbonilla Como aquel Del padrino Después en lo que sería color Que soy bastante nuevo En eso Hace poco más de dos años Que estoy metiéndome En el mundo del color Elegí primero el óleo Por su calidad De que te permite Te da tiempo El óleo No te apura El acrílico Que también lo aprendí a usar A medida de ahora Que uno avanza Con el tema Del conocimiento del color El óleo A diferencia del acrílico Te espera O sea Para que seque Tarda tiempo Y para dar los primeros pasos Como es en este Por ejemplo Fue algo muy útil Porque si lo hubiese querido Hacer en acrílico Hubiese roto la tela También ahora Hace no mucho Ahora un año Más o menos Me estoy metiendo Ya más en lo digital Pero bueno Abordado de una manera Muy similar A la que me desarrollo En óleo O en acrílico O en lápiz Digamos Tengo una tableta Y uso el Digamos El lienzo digital De la misma manera Básicamente Con únicamente capas Y bueno Color Bueno esta obra Que tengo acá Tendrá más o menos Dos años Se llama Hay que comer El título ya juega Con lo que a mí me parece Que hace falta En la escena artística ¿No? Hoy día Es decir El arte El arte social Contar un poco Que es lo que hay alrededor Yo opino Que el arte Tiene que estar metido En lo que pasa No puede ser ajeno No puede ser solo lindo Pero yo en lo que me Digamos Me baso Lo que busco Es evocar un poco A Antonio Berni A Carlos Alonso Es decir Esos grandes pintores argentinos Que realmente A mí me marcaron Y me parece que hace falta Un discurso Artístico Desde ese lado Y bueno La escena es básicamente De los últimos años De acá de la Argentina Es decir Los comedores Que se llenan de gente Se llenan de gente Caras tristes Porque era también Lo que veía O sea Uno salía a la calle Y lo único que veía Era todo el día Una pálida nueva Y en el subte En el tren En el colectivo Gente con cara larga Resignada Resignada como está La gente de este cuadro Yendo a comer Así que básicamente Esa sería La escena plantada Y bueno El que le da de comer Justamente es un Es un militar Que es como Juega un poco Con la idea de esto Del orden Del orden que se quiere imponer Y que el orden Es que básicamente Si vos querés comer Agaches la cabeza Y vayas a un comedor Y no tengas la dignidad De poder darte Tu propia comida Bueno Esta que tengo Acá a mi izquierda Es Si no me equivoco Es la primera La primera En la que paso al color Y sin saber demasiado Es decir Yo venía dibujando mucho Y bueno Digo A ver Quiero ver Que onda esto del color Porque la verdad Es que me atrae Y sentía que El color es una herramienta Muy poderosa Para transmitir Muchas sensaciones Entonces sentía Como que me faltaba Un poco eso Esta se llama Henry Por Toulouse-Lautrec En el Moulin Rouge Y básicamente Ahí jugué Con un cuadro de él Que de hecho Es el fondo Y la particularidad De este cuadro Es que él se pone A sí mismo Es como que hay Un autorretrato En ese cuadro Que es el señor Ese petizo Porque Toulouse-Lautrec Era de estatura baja Y bueno Al poner a Toulouse-Lautrec Al frente de la escena Ahí juego un poco con eso Y me pongo yo en su lugar Básicamente era para Estudiar Para tratar de entender Cómo pintaba él Un encuentro como disparador Básicamente el entorno Todo lo que pasa Bueno En estos tiempos De pandemia De catombe En todo sentido La verdad es que fue Fue difícil Encontrar Qué Por dónde Cómo Pero bueno De alguna manera Lo fui resolviendo No hay algo Que sí o sí Te inspire Yo creo que Hay distintas cosas Depende cómo uno se sienta Esta actividad Es como que Uno juega todo el tiempo ¿No? Con cómo se siente Con qué es lo que pasa Y bueno Hay ideas que por ahí Arrancan un día Y quedan ahí Pero quedan Quedan Y después quizás Dentro de dos o tres meses Se te ocurre algo Lo pones Lo plasmas Por ahí no te gusta Pero básicamente Lo que busco Lo que busco Que a veces sale o no Es reflejar un poco Esta hipocresía Que hay en todo En absolutamente todo Hay mucha Hay mucha hipocresía Todo el tiempo Yo creo que la pandemia Lo hizo más que acentuarlo Y básicamente Eso es lo que Lo que trato de reflejar Lo expuse Sí Cuando arranqué Ya, bueno Ya estoy medio viejo Ya, ¿qué fue? Sí, 2015 o antes Yo ya arranqué Con los dibujos Arranqué en distintos Centros culturales Acá en Pilar Por Capital El año pasado Tuve la suerte De participar En la noche de los museos Estuve en la Dante Alighieri Justamente con este cuadro De acá El año pasado También En la Sociedad Argentina De Artistas Plásticos Con todo el taller De la Facultad de Derecho Estuve exponiendo Y bueno Ahora con Pandemia Por Medio También tuve la suerte De participar De que me llamen Para participar Con tres obras En un libro solidario A favor de la Fundación Lumencor Que salió En formato digital Y ahí participo Con tres obras Bueno Me pueden encontrar En Instagram Como fedegallardo.arte Ahí subo casi todo Casi todo Lo que está acá Está ahí Vamos a cambiar de tema Vamos a ir al ámbito Del deporte Y lo que fueron Estos Juegos Bonaerenses 2020 Muy diferentes A los que estamos acostumbrados Fueron virtuales Pero vamos a ir al detalle El informe Que brindó Máximo Nech Con los detalles Que hay dos pilarenses Dos equipos pilarenses Que están en las finales La edición 2020 De los Juegos Bonaerenses Ingresó En su etapa decisiva Ya pasó La instancia municipal Ya atravesamos La instancia regional Y ahora Se viene La final provincial Que se va a extender Hasta el 15 de diciembre Recordamos que este año Con motivo de la pandemia Los Juegos Bonaerenses Se han desarrollado todos Y se van a desarrollar Hasta su final En formato virtual Es decir Que cada competidor Lo hace desde su casa Por eso La actividad deportiva De los Bonaerenses Excluyó A todas las disciplinas Tradicionales Y se centralizó En el deporte electrónico Lo que habitualmente Se conoce como videojuegos Algunos de la Play Otros de otro formato Lo cierto es Que esa es La acción deportiva De los Bonaerenses 2020 Y Pilar Y Pilar Metió A dos finalistas En la final provincial Se realizó La instancia regional En la que nuestro distrito Tuvo que Jugar Contra Los campeones De nuestro distrito Jugaron contra los campeones De los otros Nueve municipios Que integran La región 6 Que son Exaltación de la Cruz San Antonio de Areco San Andrés de Giles Mercedes Chivilcoy General Rodríguez Luján Carmen de Areco Y Suipacha Uno de los que consiguió La clasificación A la final provincial Fue Matías Puebla Quien se coronó Campeón regional De El Fortnite Uno de los juegos Más Populares Del formato Tradicional Ganó Ganó el regional Y estará En la final provincial Para medirse Con los mejores De todo el territorio Bonaerense En tanto que también Avanzó a la fase decisiva El equipo De la disciplina League of Legends Popularmente conocida Como LOL Para menores De 18 años El conjunto Pilarense Fue capitaneado Por Emilio Calveira Y estuvo integrado Por Guido Masuco Martín Castro Francisco Calveira Lucas Hernández Ignacio Luna Y Luciano Rena Otro de muy buena Actuación Fue Kevin Chagaray Campeón local De Free Fire Quien anduvo muy bien En el regional Pero terminó segundo Segundo puesto alternativo Es decir que si El primero Por alguna Situación No se puede presentar El será el representante De la Región 6 Por su parte El equipo de LOL De League of Legends Pero para mayores De 18 años Culminó en la cuarta Ubicación En tanto que Facundo Rodríguez El campeón local De Clash Royale Tampoco Logró superar El filtro Regional De todos modos Una muy buena Actuación De Los representantes De Pilar Que una vez más Estuvieron No solo a la altura De las circunstancias Sino que marcaron Tendencia En la Región Número 6 Por ejemplo Un dato de color De los 5 Juegos virtuales Propuestos En las finales De los bonaerenses En la final provincial Representando a la Región 6 Habrá Dos pilarenses Uno de Mercedes Uno de Exaltación De la Cruz Y uno De General Rodríguez O de Luján Porque falta definir De esta manera Pilar Continúa Liderando La Región 6 Aunque sea En este año En formato Completamente virtual Ahí tenemos Los detalles Completo El informe De Maxi Domenech Que daba cuenta De estos torneos Muy diferentes Esperemos que el año Que viene Vuelvan a ser Lo que era En donde Hablábamos De muchos Pilarenses Viajando a Mar del Plata También Hubo un reconocimiento A nivel cultural Seguramente Vamos a estar ampliando Esto Pero ayer Hubo un encuentro Entre el Intendente Y todos los participantes De lo que fueron Los bonaerenses En el ámbito cultural Y con Algunos ganadores Así que seguramente Como siempre Hay que destacar La etapa de deportes Y la etapa de cultura También hubo Reconocimiento Para ellos Así que más adelante Vamos a hablar de eso Vamos a la pausa En serio Y regresamos All Glass Para brisas Sinónimo de calidad Y profesionalismo En la provisión E instalación De cristalería automotor Desde 2014 Atendiendo las necesidades Del mercado automotor En zona norte Consultanos En Delviso Colectora 12 de octubre Esquina Santo Domingo A metros de Panamericana Y Ruta 26 Puente Barrio El Rocío Pilar José Uriburu 416 Ex Ruta 8 A cuadras Del Tanque de Agua Taller perteneciente A la red De servicios Pilkington Y homologado Por SEPIA Argentina Contamos con Todos los recursos Técnicos y humanos Para brindar El más eficiente servicio Atendemos A todas las compañías De seguro Consultas Al 02320 406030 406070 All Glass Para brisas Desde el próximo sábado Real Pilar Busca el ascenso A la primera B Metropolitana Lo vas a vivir Junto a la transmisión De Esto es Pilar Desde las 16 y 30 horas Con toda la previa De lo que va a ser Argentino de Merlo Frente a Real Pilar Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo de Pilar Atención De lunes a viernes De 8 a 15 horas Belgrano 373 Pilar Defendemos tus derechos 0230 4 27 7330 Defensoría del Pueblo arroba pilar.gov.ar O por nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Defensoría del Pueblo de Pilar Ahora podés pagar tu factura De Telerred Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas Y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Un estado que prioriza la salud Estando más que nunca Cerca de cada pilarense Más que nunca cerca de quienes trabajan Para darle batalla a esta pandemia Más que nunca cerca de quienes lo necesitan Más que nunca Presentes Pilar Municipio Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando Te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online A través de nuestra sucursal virtual Redes sociales O por teléfono al 0800 10 810 22 253 Cuidémonos entre todos Transur Sociedad Anónima Es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio Cuidando y preservando el medio ambiente En el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima Al servicio de la comunidad Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro Le brindamos un ajuar Con diversos artículos para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar El 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 Pilar Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador La Segunda Representante en la zona, Héctor Severín Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar Te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad Hicieron que seamos únicos Sí, únicos y no tenemos sucursales Agencia El Triángulo Parador Pilar Está en el Triángulo de Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria En el centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país También venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia Agencia El Triángulo Parador Pilar Agencia El Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria Teléfono 0230 4432 485 En el centro de Pilar El Triángulo Parador Pilar LR 100 años mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol Ya abrió su nueva y más grande sucursal La Cadena Eco Eco Caamaño Emplazado en un predio de 11.150 metros Y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados Lalla de estacionamiento para más de 250 vehículos Además de lo clásico Juguetería, electrodomésticos Y como siempre calidad y precio Porque siempre siempre hay una eco La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Jorge Herrera, Secretario General UATRE, OPERA Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas Pasá por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Leña Carbón y gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230-442-1648 Química de pequeños animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podés hacer al 155-451-0830 El Gallo Y Veterinaria Puerredón 1190 Pilar Compartimos un nuevo bloque de esta edición Y vamos a ir a la palabra del concejal Iván Giordano Que estuvo reunido con Daniel Scioli Quien es el embajador argentino en Brasil Y bueno, nos habla detalles de lo que fue la reunión Y también nos adelanta un tema que han tratado Y que prevén para el próximo año Trabajar una agenda verde Con el tema de Para trabajar en el consejo para el próximo 2021 Y bueno, vamos a esos dos temas Que hablamos con el concejal Iván Giordano Estamos con el embajador argentino en Brasil En Daniel Scioli en Buenos Aires Después del encuentro virtual Que organizó la misma embajada Entre nuestro presidente Alberto Fernández Y el presidente de Brasil, Bolsonaro La verdad que el primer encuentro virtual Un encuentro muy importante Por todo lo que compartimos Con nuestro país hermano de Brasil Y bueno, después de semejante encuentro Pudimos encontrarnos con la oficina del embajador en Buenos Aires Estuvimos charlando con Daniel La verdad que tenemos una relación Desde que él fuera gobernador de la provincia Hemos trabajado con él mucho tiempo Y bueno, la verdad que poder seguir el vínculo Y poder seguir también viendo Con mucha expectativa Lo que podemos hacer a partir del año que viene Entre Pilar y bueno, Brasil Nosotros tenemos el parque industrial más grande De Latinoamérica Tenemos empresas brasileras Radicadas en Pilar Que han anunciado una fuerte inversión En dólares Como es la empresa de baterías Mouras Y bueno, eso es lo que hablamos un poco con Daniel La posibilidad de seguir acercando Intercambiando la producción local Para que podamos encontrar destino en Brasil Y bueno, por qué no Que vengan y sigan viniendo Mejor dicho Empresas de origen brasilero Acá a Pilar A seguir invirtiendo Para seguir logrando más producción Pero al mismo tiempo Más puestos de trabajo local Difícil misión, ¿no? La de Daniel Scioli Teniendo en cuenta las diferencias Que hay entre el gobierno De Bolsonaro Con la de nuestro país Pero que seguramente va a tratar De llegar a la mejor relación Para conseguir estas cosas Como decía Tener una buena interrelación, ¿no? Y bueno, fue un poquito Lo que le pregunté al embajador Lo que estuvimos charlando Como decías La difícil relación que se tiene con Bolsonaro Pero él fue haciendo un camino diplomático Fue a poquito De menor a mayor Como se dice Como decimos nosotros En la calle Y eso se pudo lograr En el primer encuentro virtual Y seguramente que próximamente El primer encuentro presencial Entre los dos presidentes Para seguir trabajando En una agenda en común En una agenda diplomática Pero también en una agenda Integración latinoamericana Tenemos diferencias con Bolsonaro Pero sabemos que las principales Exportaciones de nuestro país Van a Brasil Que tenemos muchísimas cuestiones Que compartimos Compartimos historias Que compartimos No solo fronteras Lo hablamos recién Antes de iniciar la nota Cuántos argentinos También muchas veces Se van a veranear a Brasil Lo he hablado con Daniel Schuel En el mejor de los momentos Me dijo que dos millones de argentinos Iban a Brasil Bueno Si bien nosotros tenemos una ambición De seguir Fortaleciendo el turismo local Hay una realidad Hay un intercambio Y me parece que Tener una relación Diplomática Pero también formal Es algo muy bueno Para Pilar Pero también Para toda la Argentina Podés decir que fue productiva Entonces esta reunión Con Daniel Schuel Y más allá de Seguramente recordar Los distintos pasos Que has compartido con él ¿No? En distintos lugares De gobierno Sí, sí Obviamente Obviamente La verdad que sí Fue productiva Y bueno Nos mantenemos Con esta agenda En común Para seguir vinculándonos Seguir vinculando Pilar con el mundo Seguir vinculando Al parque industrial Las empresas Y las pymes pilarenses Para que puedan encontrar Buenos destinos De exportaciones Y de comercio En Brasil Iván Aprovechándote Tu presencia ¿Cómo está El tema Consejo de Liberantes? Se han tratado En estos últimos días Distintos temas Interesantes E importantes Como el tema Presupuesto Tarifaria Y bueno ¿Cómo vienen trabajando Frente a esto? Sí, la verdad que Hoy ya 3 de diciembre Cerramos Lo que fueron Las Un periodo De sesiones Ordinarias Que termina El 30 Noviembre Ahora seguramente En fin de año Vamos a tener Uno o dos Encuentros Ya en sesiones Extraordinarias Y después vamos a ver La agenda Del ejecutivo Para En el verano Lo que necesite Acompañar Lo que necesitemos Tratar Esto en sesiones Después el tema De comisiones Sabemos que Suspendidas Hasta el próximo periodo Pero bueno Seguimos trabajando En el Consejo Liberante La verdad que fue un año Difícil En el contexto Pandemia Lo hemos hablado En reiteradas oportunidades Con vos Javier Lo difícil que era La gestión Lo difícil que era Legislar La necesidad que había En la calle Estuvimos muy presentes En la calle Continuamos Estando presentes Pero bueno El Consejo Liberante La verdad que cierra Un año Distinto a otros Pero se trabajó bien Se llegó A algunos consensos Necesarios En otros seguramente Que tenemos el desafío Que en 2021 Nos pueda encontrar Con mayores consensos Con más diálogo político Para seguir avanzando Por el pilar Que todos queremos Pero la verdad que Como convulsión Y como balance La verdad que Hemos trabajado bien Hemos capaz Como lo dijimos Lo dije en la última sesión Capaz que Sin tener la intención Pero siguiendo un caminito Hemos armado Una agenda verde Una agenda ambiental Legislativa En pilar Y eso es muy importante Muy importante Por lo que estamos viviendo Y también Por la etapa mundial Cuidado del medio ambiente La lucha Contra el cambio climático Bueno Pilar está en esa senda Es una senda mundial Que se está Que la están adoptando Distintas ciudades del mundo Ciudades muy importantes Y pilar se sumó A esa senda De la adhesión A la agenda 2030 De los objetivos De desarrollo sostenible De la ONU Hasta Adherir también A lo que es La ley Yolanda Que es una ley Para capacitar A todos los funcionarios Públicos En perspectiva ambiental Bueno Lo sumamos a la red Argentina De municipios Frente al cambio climático Bueno Y vamos a ir generando Distintas herramientas Y distintas Cuestiones Para seguir defendiendo El medio ambiente Y el Pilar Verde Que todos queremos La verdad que Vos también Tenido Que tenía Pilar Y bueno Eso lo tenemos Que defender Tenemos el parque Industrial También más grande Latinoamérica No me canso De decirlo Porque es algo Muy importante Que tenemos Que estar orgullosos Pero eso también Nos levanta La vara Para el control Ambiental Para el control De la contaminación Así que la verdad Que yo creo Que el 2021 Vamos a tener Que seguir trabajando En esa senda En seguir construyendo Entre todos Los bloques políticos Una agenda verde Una agenda Ambiental Legislativa Y poder acompañar Al Ejecutivo En todas Estas Medidas Muchas gracias Iván Javier Te agradezco a vos Y bueno Ya estamos entrando En diciembre Espero volver a verte Pero si no Desearles A todos Los previdentes De Pilar Noticias Fue un año Difícil para todos Un año muy especial También para todos Los periodistas Y los comunicadores Sociales como vos Unas felices fiestas Y por un próspero 2021 Donde haya trabajo Donde haya paz Pero principalmente Donde haya salud Para todos y todas Muchas gracias Al final de la nota Hablábamos Ya hablando de Navidad Se viene encima Estamos a 21 días Pero bueno Ya empiezan Los saludos Un año muy especial Así que hay que tenerlo En cuenta Y que bueno Vamos a ver Cómo se vienen Las fiestas En Almirante Irizar Sin electricidad Por caída de postre Han hecho reclamos En Denor Pero la empresa No ha dado respuesta Cayeron dos postres Frente a una entrada De una vivienda Temen que caiga más Debido a la falta De mantenimiento Así que Esto es En lo que es Almirante Irizar En calle De Frondizi Y El Reven Que es precisamente El lugar Donde se cayó En los postres Vamos a ir a nuestra próxima nota Tiene que ver Con el ámbito musical Estuvimos dialogando En los integrantes La Fanfarre Al Capitán Hace unos días Han lanzado su nuevo disco Pero el domingo Van a tener un show virtual Que lo vamos a poder tener Todos Porque es A través de las redes A distintas plataformas Lo vas a poder ver En forma gratuita Así que vamos a compartir La palabra De Vicky Higero Que son cantante Y uno de los músicos De La Fanfarre Al Capitán Que estrean disco Y además Uno de los únicos Shows que van a tener Este año De trabajo Porque se vienen Muchos lanzamientos Y bueno Contentos De que Retomamos actividad Y bueno De que el año arrancó De que el año Arranca la mitad de noviembre Arranca con la Presentación Nuevo disco Seguramente Masticado Durante estos meses Seguramente Si este disco Lo empezamos a grabar Hace tres años Así que imaginate Hace tres años Empezó el proceso De composición Arreglos Ensayos Grabación Bueno Hacer todo Y en pandemia Fue como la última Claro Iba a salir en abril La última maceración No nos pudimos juntar No pudimos avanzar Con el final del proceso Así que bueno Ahora Está listo Y con un montón De horas De vuelo encima Así que La verdad Que es un Un trabajo Muy 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 delicado Y que nos gusta mucho Estamos muy contentos De cómo quedó Estos tres años Me lo contabas En notas anteriores Con muchos viajes ¿No? Decía muchos vuelos Muchos países Y con muchas historias Y con muchas historias ricas Para contar en este disco ¿No? Sí, exacto Bueno Además también Sucedió en el medio Del proceso Todo lo de La casa de papel Fuimos bastantes veces Bueno Fuimos no solo de gira Sino también A grabar para la serie Entonces Fueron estos últimos Tres años Muy movidos Pero además Lo que sumó a este disco También es que Fuimos papás De Gali Que ahora tiene cinco años Pero bueno Las canciones también Hablan mucho de eso ¿No? Tanto de los viajes Y de la ruta De vivir De hacer un camino Y también de la paternidad Que hay varias canciones Que O sea Eso es lo nuevo De este disco ¿No? Como además Toda esa maravilla De conocer A una persona nueva Y que pase A ser tu número uno ¿No? O bueno No sé Pero bueno A decir Recuerdo Que me marcaba esto ¿No? En alguno de los temas En algún viaje Que usted iba con toda la familia Iba para todos lados Y ya con el nuevo integrante Claro Bueno Por ejemplo Cinco giras Que tiene Cinco giras Encima tiene El Gali Tenemos una foto En Kosovo Con Gali Que no había cumplido Un año todavía Así que imaginate Un viajero Este Esta iguana Es un dibujo Hecho en lápiz De un artista norteamericano Que se llama Tim Jeffs Y Y bueno La iguana Es como el El Eje De este álbum Estábamos en Pilar Cuando nosotros vivíamos en Pilar Por ahí Para algún Vecino Le resuena esto Salimos así Al jardín Y yo le digo A Gerojero Me está costando Confiar en el universo Y pasa en ese preciso momento Casi como si se manifestara Un lagarto Overo De un metro y medio Se para así En el medio jardín Nos mira Y sigue caminando Pero te juro Era como si Fue una especie Mini cocodrilo Era muy muy importante Ver a ese ser ahí En ese preso O sea Dije la frase esa Apareció Y se giro Y se desapareció Entonces ¿Lo viste? Si lo vi Como No te puedes Confiar en el universo Porque estás ahí Estás sostenido Por una energía Que te dice Seguir para adelante Así que bueno Eso fue como El eje de este álbum Que se llama Magias de hoy Por eso Porque cada día Te sorprende con algo Y los distintos sencillos De las canciones Son iguanas Dibujadas Por distintas O dibujadas O hechos en graffiti Por distintos artistas De todo el mundo Hay una Hay una iguana De Rusia Hay una de Praga Una A varias de Buenos Aires Tenga que ejercitar Algo más que el paladar Hoy estás Sigo sentado Que más Si es un milagro Que canté Yo me he saltado Hoy estás Sigo sentado Que más Si es un milagro Que canté Y estoy saltando Realmente el dibujo este Hecho así en lápiz Es alucinante Es de un nivel De detalle precioso Y bueno Y cuando conocimos Esta obra La obra es preexistente No la hicieron Específicamente Para el álbum Cuando la conocimos Fue wow Nos quedamos maravillados Y nos contactamos Con Tim Y le dijimos Que queríamos Su dibujo Para la etapa Para el álbum Y bueno Y ahí Empezó la colaboración Bueno y además Se viene el 6 de diciembre Un show importante también Que lo van a hacer Para Europa Y para nuestro país Para América ¿No? Sí Exacto El 6 de diciembre Tenemos doble función Lo vamos a grabar En los estudios NASA Que son unos estudios Espectaculares Que era Originalmente Donde se fabricaban Los acordeones San Conetani Así que para mí También es muy importante Porque soy acordeonista Mi maestro Da clases ahí Es el museo De los acordeones En ese lugar Entonces bueno Nuestro productor Del disco Es su familia De San Conetani Así que bueno Va a ser en este lugar Que es como si fuera Una casa familiar Nuestra también De toda la De toda la gran familia Del capitán Y arrancamos A las 4 de la tarde Del domingo 6 Primera función Que está más dirigida A público europeo Que ya son las 8 de la noche En Rusia a las 10 de la noche Y en México A las 1 de la tarde Entonces la primera función Es a esa hora 4 de Argentina Y la segunda función Es a las 8 de Argentina Así que vamos a estar Todo el día Ahí Prendidos Para que el que El que quiera En algún momento Nos pueda visitar Es gratuito Con aporte voluntario Así que puedes Prenderte en cualquier momento Y disfrutarlo Como si fuera Nuestro show De 10 años Que no pudimos hacer Esta gira Y del año También Porque es Como que Uno de los Pocos conciertos Que vamos a haber dado En este 2020 Tan extraño Estamos una escuela Bailando sin fronteras El fútbol de primavera Espella la interés Espella la interés Espella la mente El tráforo es dirigente Hoy hagamos una escuela Bailando sin fronteras El fútbol de primavera El fútbol de primavera La fanfare del capitán La fanfare del capitán News de la América Así que para disfrutar Para disfrutar música Y muy buena De esta banda Ahora vamos a ir al ámbito Del deporte Y del rugby Para hablar de La sanción De la UAR Finalmente la levantó En la que estaba Implicado El pilarense Matera Bueno Pablo Matera Finalmente se conoció Que se levantó la sanción Vamos a un informe Pero además destacar Que esta mañana La madrugada de hoy Mario Ledesma El técnico De los Pumas Dio el equipo Que va a jugar El próximo Sábado A la madrugada Y que Bueno Ninguno de estos tres jugadores Está dentro del plantel Para disputar El último partido De los tres naciones Pero vamos al informe Levantó la sanción De los tres jugadores De los Pumas Luego de tomar la decisión De dejar sin efecto Las sanciones Que había aplicado A los jugadores De los Pumas Pablo Matera Guido Peti Santiago Socino La Unión Argentina De Rugby Argumentó Que el sostenimiento De las pedidas preventivas Resultaban Innecesarias Y esto dijo Los tres jugadores Manifestaron Su profundo arrepentimiento Reiteraron El pedido de disculpas Ratificaron Que no es lo que piensan Y que fue un acto Imprudente Propio De la inmadurez A la hora De despedirse Preliminarmente La comisión Nuevamente habilitados Para integrar El equipo Que el sábado Jugará El último cotejo De tres naciones Ante Australia Sin embargo Estos no fueron incluidos En el equipo Por el entrenador Mario Lehen MP Motos Concesionario Larga la bicicleta Porque MP Motos Te vende la moto MP Motos Tocumán De Merlo De Merlo Frente Real Pilar Teniendo en cuenta De la situación De la situación particular 1295 Pilar 66 9235 Escribinos Dejando tu consulta A delpilarprensa Hcd Arroba Gmail Punto com Honorable Consejo Deliberante Del Pilar Yo siempre voy Yo soy de arte De corazón Cumbia 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 protesta Me voy para la marcha Junto a mis compañeros Ahora te dejo todo Porque a ti yo lo quiero No te deje de enseñar Partido Ni al gobierno Aquí manda el estandar ¿A dónde va? El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendidos por sus dueños 0230 425 0094 Arroba Y En 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel. Elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui. 023-024-480-530 y 4-480-531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar. Y sobre todo, la seguridad de su gente. Desde el próximo sábado, Real Pilar busca el ascenso a la primera B metropolitana. Lo vas a vivir junto a la transmisión de Esto es Pilar. Desde las 16 y 30 horas, con toda la previa de lo que va a ser Argentino de Merlo frente a Real Pilar. Real Pilar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!